Bonita letra mi hermano lindo Pisco es peruano neto, neto ciento por ciento Ya tu sabes que los chilenos no vengan con esa ¿Dónde ha visto un pisco chilino? ¿De qué origen es? ¿De origen? ¿Qué significa hermano pisco? Pisco significa pájaro ¡Ay con razón los maricones chupan pisco! 112-6150 La gente recién se engancha ¡Hola! ¡Aló buenas noches! ¡Aló! ¿Cómo estás? Sí mi amor ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? También muy bien, aquí descansando Pero quería aprovechar para... Se nota un poquito más y me hablas bostezando Dime mi amor Sí, lo que yo quisiera este... ¡Eeeeh! Número uno para que me llamen amistades ¿Cómo? ¿Sí? ¿Puedo dejar mi número? ¡Claro! Pero no vayas a ser asaltante, nada de esas chicarias, nada de esas cosas A ver, dame tu número para llamarte mamita ¿Qué número es? 3-9 3-9 A ver, 9-9-9-8-6-6-4-4-4-2 Muchas gracias Apunta pues, oye Muchas gracias De repente es una señora millonaria y ya no trabajo nunca Bueno, amigos y amigas Esto fue todo El Puma se está llegando triste Sí, hemos llegado... Más bien, no se olviden mi número 9-9-24-8-7-6-9-4 Para contratos ¿No le creas a...? En vivo y en directo ¿No le creas a...? Ay, es bien Pidenito Barraza para todo el mundo, señores Esto ha sido todo por hoy, amigos Nos vamos, no queríamos dejar pasar a mis amigos Jaime, Kiko y Carlos Ardiles Los Ardiles para despedir este programa Agradecemos a Sergio Felipe también ¡Apúrate hoy a través de colegio! Agradecemos a Martí Gatarama de American Promotions también está presente aquí Queremos agradecer a todos ustedes, público general Muchísimas gracias Estaremos más tarde a través de la Pritud Modulada A la 1 de la tarde Me despido con un chistecito Estaba llorando el tiempo y yo que llora ¿Por qué lloras? Mi suegra, mi suegra Oye, pero si tu suegra no ha muerto Estoy ensayando, huevón Regresamos a la 1 de la tarde a través de los 880 En la Pritud Modulada Mesa Criolla con su criollo de corazón Mi nombre es Adolfo Toledo, muchas gracias Eduardo del Perú para todo el mundo El día de mañana también Por Franco Urbino, muchas gracias Gracias, Eduardo ¡Chau!